Bienvenidos. En el segundo día del Congreso, expertos en mantenimiento y gestión de activos presentaron sus ponencias a los asistentes. Los expositores enfocaron sus charlas en aspectos técnicos y académicos de los procesos que involucran las diferentes etapas del mantenimiento industrial. Asimismo, la evaluación de riesgos y la confiabilidad hicieron parte fundamental de las ponencias, en las que se destacó el componente humano como un aspecto necesario a implementar dentro de la cultura organizacional, en la que el talento del personal y el ambiente laboral deben regir por sobre la preparación individual. Fueron 24 los representantes de distintos países de Iberoamérica que dieron sus puntos de vista y experiencias profesionales a través de ponencias, conferencias empresariales y talleres. Esperen una próxima emisión de Notimantenimiento en nuestro canal de YouTube.